Durante las últimas semanas hemos estado hablando mucho del incremento de casos en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente aquí en la ciudad y en el Estado de México, también en Baja California. Y por eso es que hemos movilizado personal que ha venido a ayudar a estos tres estados en particular. Son estos ocho estados en donde va a haber y están ocurriendo ya procesos de reconversión. Todos estos crecimientos, quiero decirles, se están proyectados al 30 de enero. No significa que estas camas aperturan el 30 de enero, sino que es el periodo en el cual van aperturando. Es mucho lo que se puede seguir haciendo de manera coordinada entre el sector, pero recordar que el personal está muy cansado, está fatigado. Lleva ya muchos meses en este trabajo que es estresante y agotador. Sin embargo, lo que sigue siendo fundamental es que logremos nuevamente bajar los contagios, aplanar la curva en estos estados. Y eso solo se logra si la gente, el pueblo que ha ayudado tanto, sigue ayudando quedándose en casa, no asistiendo a reuniones, no saliendo. Acabó el año, pero no acabó la pandemia. Gobierno de México.